¿Qué es un estereotipo de la vejez? Ideas y verdades a medias. Conceptos que nos confunden y que nos llevan a crearnos una falsa imagen de algo o de alguien. Generalizaciones simplistas. Ideas preconcebidas. Y muchas de estas ideas, de estos conceptos, se van pasando de voz en voz, de generación en generación, a través de los medios de comunicación y hoy diríamos a través de las redes. Los estereotipos son conceptos que no se cuestionan y que simplemente reproducimos sin pensar. Y ahí está el riesgo. De la vejez y el envejecimiento hay estereotipos positivos y negativos. Los primeros idealizan, los segundos demeritan. De tanto que se repiten más los negativos que los positivos, acabamos por creerlos y meterlos en nuestro cerebro como verdades. Les menciono uno, ya lo conocen, las personas adultas mayores no tienen sexualidad. Y si alguien osaba demostrar lo contrario, era etiquetado como enfermo, anormal, perverso. Este es un estereotipo que hoy es seriamente cuestionado. De unos años para acá, se ha manifestado el gran interés de las personas mayores por su sexualidad. Algunas investigaciones, todavía son pocas, hablan de la importancia de ejercer ese derecho en beneficio de nuestra salud integral. El estereotipo inventaba, creaba a una persona adulta mayor asexuada. Y eso, ya lo hemos visto en este canal, es falso. Otro estereotipo. Todos los que envejecemos sufriremos de demencia. Y aquí preguntamos, ¿cuál demencia? Los especialistas hablan hasta de más de 100 variantes. Ah, dicen, de Alzheimer. Tampoco. Si bien ha sido identificada como una de las enfermedades más feroces de la falta de memoria, no la vamos a vivir de manera obligatoria todas las personas que pasamos de los 60 años. El miedo y la ignorancia como dupla perfecta están detrás de cada mito, de cada estereotipo. A las personas adultas mayores tenemos que revalorarlas e integrarlas como miembros activos de nuestra sociedad. Así que, cada vez que usted escuche afirmaciones que denigren su condición de persona adulta mayor, cuestionelas, busque información y lo más importante, no las haga suyas. Tenemos que cambiar esa imagen derrotista y destructiva de esta etapa de la vida a la que hemos tenido el privilegio de llegar. Gracias. 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 Gracias.